Compartimos ahora una nueva historia de vida. Es el caso de Carlos, más conocido como El Colo, que pesca todos los días en la playa de kilómetro 5. Lo hace con la esperanza de sacar, por ejemplo, un pez gallo con el cual puede preparar varias comidas. De esta manera, El Colo le pelea la crisis. A veces sí, pero cuando se puede, se pesca un poquito y bueno, si está bueno, se aprovecha, si no... ¿Qué se hace con el pescado? ¿Se lo reparte también o...? No, no. Si hay alguien que necesita, se lo damos. Porque a veces vos pescás mucho y no lo comés. Entonces lo regalás al vecino. Los vecinos, ¿no? O alguien que necesita. Así que, ¿qué va a ser? Está bueno, porque ¿cuánto se gasta en carnada para venir a pescar? Es poco. 50 pesos más la bajada. Gasta 150, 200 pesos para pasar una tarde, digamos. Sí, pescando, estamos porfiándole al gallo, pero no ha salido nada. Poco pique hay en estos días. El gallo para milanesas. Correcto. O hecho estofado, como quieras hacerlo. Queda buenísimo. ¿Con la pesca se le pelea un poco la crisis? Sí, sí, bastante. Estamos sin trabajo hace bastante tiempo, así que la estamos peleando de esta forma. Sí, ¿suele venir todos los días? ¿Cómo viene? Estoy todos los días acá porque yo vendo lombrices ahí arriba donde está la bandera, ¿viste? Así que estoy sin trabajo hace más de dos años. ¿Cómo consiguen las lombrices? Y con masa y punta acá en kilómetro 8, el 5, en Restinga, así que hay que buscársela, ¿viste? Y rebuscársela de alguna forma. No queda otra. ¿Se tira más al gallo que al pejerrey acá? En esta época yo creo que ya tendría que empezar a entrar el gallo, ¿viste? Y cuando entra se le da duro al gallo, ¿viste? Y por ahí algunos pescan pejerrey también. Más al invierno sí entra el pejerrey y el róbalo. ¿Al gallo lo come o lo vende? No, lo comemos. Siempre. ¿Y hoy? Y hoy más o menos. ¿No hubo pique? No, no hubo pique. ¿Y cuando saca el pescado lo come, lo reparte? No, todo para mí. ¿Y hoy en día hay que pelearle a la crisis? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto gasta en comprar una carnada y demás? Estoy entre 100 y más el pasaje en el colectivo y todo eso. Ah, ¿viene en colectivo? Sí, me vengo en colectivo de allá de Pueyrredón. Y bueno, hoy salieron dos gallos, un róbalo y una raya. ¿Y con eso en milanesa? Milanesa.